Vale, pues en ejercicio 3 me dicen que deberían salir también la magnetoseta. Acuérdate que hay un zombie que tiene habilidad a la magnetoseta, pero sobre la magnetoseta no se planta nada. Entonces lo que queremos que salga es que salga también ese zombie, porque tiene una debilidad. ¿Por qué no sale? ¿Por qué lo estoy perdiendo? Pues porque al hacer este join no hay ninguna fila en P en donde en sobre P aparezca magnetoseta. ¿Cómo puedo conseguir no perder filas de zombies que cumplen esto? Pues haciendo un outer join. Voy a poner outer, aunque realmente esta palabra clave no hace falta ponerla. Y siempre que hacemos un outer join tenemos que decir por qué lado se hace, por la derecha, por la izquierda o por ambos lados. En este caso lo vamos a tener que hacer por la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es perder zombies. Estamos perdiendo el zombie de la magnetoseta. Como la tabla zeta está a la izquierda de la operación de join, el join que tenemos que hacer es un left outer join. ¿Vale? Y lo he puesto al revés. Left outer join. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar la consulta. Y ahora sí que nos sale. El zombie caracubo y el zombie escalador son los dos únicos que tienen debilidades. Entonces, al hacer el join con la tabla P para conseguir el nombre de la planta que se planta sobre esa planta a la que presenta una debilidad, conseguimos no perder el zombie caracubo por no tener pareja. Entonces yo digo que lo que hemos hecho ha sido emparejar al zombie caracubo con la planta fantasma. Yo le llamo fantasma. Outer join lo que hace es que si alguien no tiene pareja para ir al baile, pues le empareja con un fantasma. Y eso es lo que tenemos aquí. ¡Gracias!